Jesús Zambrano Grijalva advirtió al gobierno federal que el partido de la Revolución Democrática no participará más en ningún acuerdo en el Consejo Rector del Pacto por México hasta que no dé una respuesta satisfactoria por las denuncias presentadas por los delitos electorales cometidos en el proceso del pasado día 7 y afirmó que no puede haber borrón y cuenta nueva ante estos hechos. Lo digo hoy aquí públicamente que mientras no se nos dé respuesta clara al incumplimiento del adendum del Pacto por México mientras no se nos dé una respuesta satisfactoria en que se castigue a los responsables de los actos criminales que le costaron vida a militantes del PRD en varios estados de la República mientras no se dé una respuesta satisfactoria a los actos violatorios de la ley que se dieron por parte de gobiernos estatales mientras no se nos dé una respuesta satisfactoria a la participación del crimen organizado en varias regiones y municipios del país en las pasadas elecciones, en los pasados procesos electorales no vamos nosotros a participar de ningún acuerdo en el seno del Consejo Rector del Pacto por México para que no haya lugar a dudas para nosotros la búsqueda de los acuerdos no sea sobre la base del borrón y cuenta nueva no sea sobre la base de que nos digan entierren a sus muertos y seguimos trabajando en lo que sigue, no tiene que haber consecuencias, tiene que haber responsabilidades tiene que haber acciones de carácter legal el líder nacional del PRD insistió que en el encuentro sostenido entre los presidentes de los partidos firmantes del Pacto por México con el secretario de Gobernación no se trató de una reunión del Consejo Rector sino de la mesa política que dio seguimiento al adendum sambrano Grijalva aseguró que el PRD esperará el tiempo necesario el que el gobierno considere conveniente para que el presidente Peña Nieto dé una respuesta ante las demandas electorales ya que estuvo presente en la firma del adendum reportó para noticieros Nuestra Visión Gamaliel Velasco